ningún caso le queda ni muerte nada ni maldición nada todos son lo ya todos son lo ya recojan todo que no de nada ya me tenía de dios nada ustedes ordenaron ustedes ordena en el nombre de jesucristo para siempre y es para siempre todos han encarado para dentro del abismo en el nombre de jesucristo de los nietos de los siglos nietos de todo mundo de la esposa de todo mundo en el nombre de jesucristo todo fuera de ahí rápido 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 de ruina con todo hasta arruinar la gente también saca de ruina escasez y miseria todo que en el nombre de jesús todo que todo porque esta mujer es de jesucristo estamos declara inocente no culpable el castigo es para lo culpable es para ocupar no para no para el inocente estamos inocente porque jesús no es inocente justa todos rápido en el nombre de todo todo estómago todo todo sus partes ahí todos que no queden escondidos y nada 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 todo se acabó ya todo se acabó todo se acabó nada 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 quieto limpio mi nombre de eso me encantó limpio nada fuera cáncer muerte fuera se acabó se acabó cáncer muerte se acabó se acabó se acabó a eso vino jesucristo a eso vino jesucristo a libertad los cautivos a libertad los cautivos vino jesucristo fuera cáncer humor todo en el nombre de jesús nunca más vuelve familia nunca más vuelve a esta familia en el nombre de jesús fuera ahí fuera el nombre de jesús fuera todos 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 no se caen ningún demonio escondido alto rango verifica que no tiene un demonio por ahí tú eres todo responsable si queda un demonio por ahí escondido hay ok vas a revisar doble castigo tú si se hace permite que cuando van por escondido en el nombre de jesucristo fuera de ahí falta de perdón fuera de ahí fuera falta de perdón todo en el nombre de jesús todo 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 son demonios maldiciones antepasados todos se acabó todos salen de esta mujer no se quedan ningún solo demonio durante pasado ningún ni de muerte ni nada nada ni cáncer nada ninguna maldición ninguna maldición ninguna maldición porque cristo se hizo maldición en la cruz del calvario se hizo maldición en la cruz del calvario para siempre y también salen también todos los demonios que entraron en el hospital en el nombre de jesús todos los demonios pasaron a operaciones salen de nombre de jesús salen todos los demonios que entraron por esa área no se quedan y uno solo escondido en esta mujer en el nombre de jesucristo y uno solo rápido 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 que el tiempo se acabó rápido que yo estoy ocupado con ustedes demonios ya cristo ya cristo ya cristo todo en la cruz del calvario hace más de dos mil años rápido 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 que el tiempo se acabó rápido rápido todos 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 serpiente todos en el nombre de todos 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 no se quedan ni un rasgo de cáncer ni un rasgo de demonios por escondido por qué porque cristo lo hizo no lo acabaron totalmente y completamos la presión de sangre sangre santa rápido ser poder de la resurrección vida rápido saben todo el estómago todo el estómago todo el estómago repite la cáncer donde nudo linfático nudo nudo linfático los ganglios aunque el ángel ok todo que de los ganglios todo eso en el nombre de eso todo 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 rápido todo 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 de su garganta salgan todos de su nudo linfático todo 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 en el nombre de eso todo 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 se acabó se acabó odio te va a dar odio en el nombre de jesucristo odio te va a dar con tu reino todo el nombre de todo ok alto rango verifica alto rango que ya todos ha ido de ella y de la familia ok esa maldición fue cortada ya tú sabes que esa maldición fue cortada fue cortada porque temor de jesucristo es suficiente de su razón verifica que no tiene un demonio para escondido demonio que alto rango que no quería ningún escondido que verifica bien está aquí responsable en el nombre de jesús todo todo el mundo de muerte que entraban por tanta gente que han muerto ahí salen de ella en el nombre de jesucristo todo aunque también sacan el de bueno papá desde el esposo que grande el esposo que todos en el nombre de todos 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 cuánto lleva ya de cristiana o baños 6-7 que haber sido enseguida ese es el cuento de clama le hicimos quitada por el equipo en tu casa no pero gracias a lo que la cansó ahora ella no morir nombre por ese cuento muerte te va a seguir a muerte ok ok bueno como está demonio ya todos se fueron ya ya todos los agates que estos son una maja y quedando solo que estos son los más y demonios ok son todos ok son todos es en el nombre de jesucristo en el día de la resurrección festejando el día de la resurrección de jesucristo hoy como que le dicen en inglés este 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 regalo es parte de dios para ti libre ok y ver la cara mítico vamos a seguir a hacer una pregunta un poco el rostro, hermana que no quede nadie escondido falta al sacar el demonio que quedó ahí el alto rango, nos da toda la orden que se vaya así que vamos la hermana sufriendo de cáncer ha tenido seis diferentes cánceres cada uno ha tenido cirugía para removerlo y siempre regresa esta vez es más hace dos meses le acaban de hacer la cirugía más grande que ha tenido y nuevamente nos dieron malas noticias 6 diferentes? este es el séptimo este es el 6 y bueno pues hace dos meses que lo quitaron el último y apenas acabó de suceder nuevamente nos han dado mal y ahora dieron otra noticia que lo más probable no confirmado por seguro 100% pero lo más probable es que sí ha regresado los doctores han dicho eso ya bueno ahora que el próximo examen que hagan que hacemos el chequeo ya no aparece nada ahí abran los ojos como se encuentran pues me siento libre como como que peso menos y me siento bien con la dios vamos a seguir lo que hemos seguido vamos a seguir vio algo usted sintió algo solo sentí algo desde las plantas de los pies que venía para afuera y ya y luego el vómito no maté eso no maté eso serio hermano tú has tenido 6 diferentes cánceres he tenido 5 y el viernes me dijeron que tenía otro en la ingle en un gancho que no tiene circulación dijo el radiólogo que era cáncer no me explicaba qué clase ni nada porque no habían hecho biopsias pero que él pensaba que era cáncer y lo enteró después tú grabando porque estoy claro que hay mucha gente con cáncer el primero fue cáncer de la piel fue una cirugía un poco más pequeña en la espalda el segundo fue cáncer en el colon me quitaron casi la mitad del colon el tercero fue cáncer en la matriz me quitaron ovario la matriz todo lo de la mujer el cuarto fue cáncer en el colon me quitaron el colon y me dejaron un pedacito del recto me unieron el intestino delgado con el recto para que yo pudiera hacer del baño normalmente y luego al año regresó otra vez el cáncer y ahora me quitaron todo me quitaron el pedacito del recto que me había quedado me cerraron para hacer del 2 el ano me lo sellaron me quitaron carne de mi estómago de mi abdomen para ponérmelo atrás y me hicieron una bolsita para hacer del 2 y esa fue la ultima que me hicieron hace 2 meses y de que edad te empezó hace cuanto te empezó con el cáncer hace va a ser 9 años ya que estoy batallando wow y ya muerto entonces ya usted ahora usted escuchó la predica y usted le pregunté cuál es la causa y usted me dijo la razón enseguida la razón alejana se murió mi abuelito el papá de mi mamá de cáncer y después mi hermano se murió de cáncer en los 30 y no estoy segura 30 y cuantos pero los tempranos 30 y después operaron a mi mamá de cáncer de la matriz y luego del cáncer del colon sobrevive todavía después operaron a mi hermana de cáncer en la matriz también sobrevive después se murió mi hermana de cáncer en el estómago y ahora yo con tremendo wow ella es la que ha tenido más operaciones de todo es la que más sobrevivió y tú sabes la está gastando todo ahí afecta todo ahorita tengo la aseguranza que cubre de todo gracias a Dios y pero si pero siempre afecta y los viajes y el hospital y todo claro que sí afecta mucho económicamente también sin poder trabajar claro vamos ahora entonces vamos entonces ahora a seguir otra vez entonces su mamá está viva todavía está viva y ahorita ha quedado un stroke esta le dio un stroke pues se maldizan ustedes tremendos no pueden mover toda su parte izquierda también es cristiana aunque estamos así para que equilibren también libres de aquí ya si no pueden mover toda su parte izquierda está en silla de ruedas en cama por el stroke del año pasado ay hermano siento mucho hermana por eso la importancia de nuestro este ministerio es que rápido para poder alcanzar a aliviar un poco de gente si es una maldición grande a mi papá lo mataron cuando hubo guerra en el salvador siendo inocente lo mataron lo torturaron hicieron tantas cosas cuando había la guerra civil mi hermana se murió en un accidente de tránsito en el cual yo venía también fui yo esa vez casi me lleva la muerte por unos minutitos dijo el doctor que me salve estuve en el hospital algunas semanas con las costillas rotas el intestino cortado me cortaron un pedazo para la operación o sea que mi mamá ha sobrevivido guerras ha sobrevivido accidente de carro que una de mis tías murió en ese accidente de carro terremotos terremotos así que si se siente como que algo la anda siguiendo como que algo quieres si, si, tremendo yo le dice acá por eso la importancia de de este ministerio y que la gente o sea meterlo rápido para poder alcanzar a mucha gente que no se que no se que el diablo no la mate porque esto esto es esos demonios que están ahí quiero pedir por mi mamá para que se levante de esa maldición que ese demonio que está todavía todavía tienen conocido con aquello están conectados siempre ellos son amigos como un demonio estamos una vez en la campaña para que vamos a seguir liberación ahora